No existe más desgracia que princesa sin su magia, así que tomo lo que tienes tú. Y aunque abuso les parezca, pues o sea, es mi meta. No hay quien me detenga o que cambie mi actitud. Lo quiero aquí, lo quiero ya, no digan no, un modo hay, es su deber, obedecer. Lo que quiero es poco en verdad, es todo y ya, y ya. Quiero más magia poder tener. La, 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 me quita el aliento tan liso hacer. Sí, sé que se van a sentir muy bien, pues es mejor para mí. Lo quiero aquí, lo quiero ya, pequeño no, que digan wow. Hay cosas malas, gracias por las alas. Al fin que aún te puedes arrastrar, lo quiero ya. Los unicornios son mi ambición. La magia en sus cuernos es la mejor. Será renacer si consigo yo, su magia para mí. Mi, mi, mi. Lo quiero aquí, lo quiero ya. Y tú relaj, y sin llorar, es mi virtud, ser la mejor. Para que suba tienes que bajar. Quizá te duela, pero hay que aguantar. Y lo que pido es poco en verdad, es todo y ya. Todo incluido, todo el pastel con una cereza encima, es todo.